Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Santi Si chicos el dia de hoy lamentablemente Santi no podra hablarles en este video Sin embargo venimos con muchas novedades acerca de lo que paso con el pase elite en descuento La look royal de armas que paso con la incubadora Y entre otras novedades mas ya saben chicos apoyar este video con su épico like Compartir este video con todos sus amigos Ahora si chicos pasando la información muchos de ustedes están preguntándole a Santi Sobre que paso con el pase elite en descuento Y pues hasta el momento Garena no se ha pronunciado al respecto Ni mucho menos ha realizado ningún tipo de comunicado Realmente no se sabe la razón del porque hasta ahora no hay un anuncio oficial del descuento del pase elite Y para las personas que piensan que esto esta pasando por la demanda que Garena recibió De las looky royal que se anda mencionando por las diferentes redes sociales Pues ya varios días varios influencers que pertenecen a la comunidad de Garena Free Fire Han mencionado que Garena no recibió ningún tipo de demanda Y esto ya fue 100% confirmado por algunos influencers de Garena Y es que esto se anda viralizando por las redes sociales Sin embargo es totalmente mentira para las personas que se andan preguntando esto También esto se puede confirmar observando las diferentes royales que se encuentran en otras regiones Como lo sería la look royal de la región de Brasil Como podemos ver por aquí tenemos lo que sería esta look royal En la cual tenemos la nueva incubadora M4A1 Que hasta el momento pues no ha llegado para nuestra región Sin embargo por aquí ya la tenemos Muchos de ustedes creo que ya la han observado Ya que Santi ha estado subiendo videos acerca de esta incubadora Como pueden visualizar aquí tenemos lo que sería la incubadora En otras regiones también tenemos lo que sería esta nueva incubadora No se sabe la razón del por qué hasta el momento Garena Free Fire No ha implementado lo que sería esta incubadora para nuestra región Sin embargo por aquí también tenemos lo que sería la look royal de armas Como podemos visualizar esta sería la look royal de armas Que hay en esta región y que lamentablemente pues en nuestra región la quitaron No se tiene información como les estoy mencionando Pero por aquí podemos visualizar que si efectivamente en estas regiones Está todo en orden y no lo han quitado como en nuestra región Por otro lado si nos dirigimos a lo que sería la parte de eventos Vamos a ir rápidamente por aquí Como pueden visualizar también tenemos lo que sería este evento Que lleva por nombre Feria de Descuentos En el cual podemos visualizar que aquí llegó lo que sería el pase elite en descuento Vamos a dirigirnos rápidamente por aquí Como pueden ver por aquí tenemos lo que sería el pase elite en descuento No sé por qué razón no ha sido confirmado para nuestra región Sin embargo ahí les estoy mostrando lo que sería este descuento del pase elite en esta región Por otro lado también tenemos que en esta otra región llegó lo que sería la tienda misteriosa Con el pase elite en descuento Vamos a observarlo rápidamente por aquí Como pueden ver ahí está el pase elite en descuento Como les acabo de mencionar en muchas regiones llegó lo que sería el descuento del pase elite Hasta el momento no se tiene información exacta de lo que está pasando para nuestra región Que no está llegando el pase elite en descuento Ni mucho menos ha llegado lo que sería el bonus de diamantes Muchos están preguntando qué pasó con el bonus de diamantes También si estaría llegando o no estaría llegando Vamos a ir rápidamente a lo que sería la región de Brasil Como pueden ver por aquí tenemos que en esta región de Brasil llegó un bonus de diamantes dentro del juego Vamos a girarle rápidamente por aquí a ver qué descuento nos da Y bueno como pueden ver ese sería pues el bonus que me acaba de tocar en este momento Para esta región de Brasil llegó el bonus de diamantes dentro del juego Y también llegó en la página pagos store de Brasil Lamentablemente hasta el momento no se ha confirmado la llegada de este bonus de diamantes para nuestra región Sin embargo esperemos que en el transcurso de estos días Garena Free Fire lo pueda estar implementando Ya que si no lo implementa para nuestra región sería muy lamentable que esto no sea implementado Ya que en muchas regiones ha sido implementado el bonus de diamantes La única región que hasta el momento estoy notando que no han implementado tanto el bonus de diamantes Como el descuento del pase elite solo ha sido la región de Latam También por aquí vamos a dirigirnos a lo que sería otra región Como pueden ver en esta región llegó lo que sería la ruleta mágica En la cual podemos visualizar que por aquí tenemos lo que sería una pared blue Por otro lado por aquí vemos que tenemos una skin de sartén Todo esto es con temática a lo que sería la incubadora pasada Ropas del inframundo como pueden visualizar tanto la skin del machete como la skin de la pared blue Tienen relación o bueno tienen la temática a la incubadora que ya terminó en nuestra región En esta región llegó como ruleta mágica Sin embargo en la región de Brasil esto ya había llegado como evento de recarga ya hace dos semanas Cabe resaltar que esto también debió llegar para nuestra región como un evento de recarga Sin embargo hasta el momento pues esto no ha sido implementado para nuestra región Lamentablemente no sabemos por qué razón Garena Free Fire de nuestra región no nos está trayendo estos eventos Son muchas skins que están faltando o que no están llegando a nuestra región Sin embargo esperemos que ya en el transcurso de estos días Garena Free Fire ya esté implementando buenas las agendas Ya que las agendas que han salido hasta el momento realmente han sido un completo desastre Para mí en lo personal no sé ustedes que opinen en lo personal acerca de las agendas que últimamente Garena Free Fire ha estado publicando por sus diferentes redes sociales Sin embargo esperemos que pronto Garena Free Fire ya esté implementando lo que serían las agendas completamente bien Porque pues últimamente han estado implementando cualquier cosa en la agenda semanal De igual manera por aquí les quiero mostrar lo que sería un evento que llegó a esta región de Brasil Vamos a ir rápidamente a anuncios como pueden ver por aquí llegó lo que sería la pared glue angelical Que recientemente ha sido implementado en esta región Vamos a ir a ver lo que sería este evento para ver cómo es que estaría funcionando Cuáles son los objetos que trajo esta bolsa de premios Como podemos ver tenemos lo que sería este skin masculina También tenemos lo que sería esta pared glue angelical Que la verdad está demasiado bueno Cabe resaltar que lamentablemente en este momento cuento con pocos diamantes para poder girarle a lo que sería este evento Lamentablemente pues Sandy tampoco no contaba con los diamantes suficientes para poder girarle a este evento Sin embargo vamos a hacer un giro de 19 diamantes A ver si nos toca algo bueno Vamos a darle rápidamente en ok por aquí A ver algo bueno Ok no nos dio nada bueno Cabe resaltar que pues el evento creo que va a ser una completa estafa Vamos a darle un giro más de 19 diamantes A ver si sacamos algo bueno Uy estuvimos cerca de sacar algo bueno Vamos a darle un giro más A ver un giro más Esperemos que saquemos al menos la skin masculina Ok no pudimos sacar nada Sin embargo como pueden ver ese fue el evento que acaba de llegar el día de hoy para esta región Cabe resaltar que esperemos que en el transcurso de esta semana Garena Free Fire también esté implementando lo que sería este evento Que pues la verdad está demasiado bueno Si no me estoy equivocando Por aquí vamos a ver lo que sería la skin masculina de la pared blue en la tienda del juego A ver vamos a ver rápidamente por aquí A ver vamos a ver rápidamente por aquí Ok no no está aquí dentro de la tienda del juego Pensé que lo iba a ver No efectivamente no se encuentra Pero ahí tenemos lo que sería el anuncio Ese sería el evento que llegó en esta región Que esperemos que pronto lo estén implementando para nuestra región Ya que es un skin de pared blue angelical Y muchas personas les gusta lo que sería todo relacionado con angelical Sin embargo pues esperemos que pronto Garena Free Fire ya nos esté implementando Lo que sería una buena agenda para nuestra región De todas maneras comentenme acá abajo Que opinan referente a esto Y pues nada chicos un video cortico Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó apoyar con su épico like Compartir el video con todos sus amigos Suscribirse al canal si son nuevos Activando la campanita Para que no se pierdan de todas las novedades Que Santi les estará trayendo próximamente de Free Fire Y ahora si chicos Si no siendo más me despido Nos vemos en un próximo video Chau Chau